Esta es la portada número 4 que hago con Bea, que la verdad se dice pronto y se dice rápido, pero no es fácil. Creo que denota el cariño mutuo, no solamente del público colombiano y del amor que le tengo yo al público y a la audiencia que tanto me ha seguido estos años, sino también con la revista, que siempre que tengo la oportunidad o me invitan a hacer una portada, pues para mí es un auténtico placer y como siempre me he sentido un privilegiado y muy a gusto con ello. Creo que lo más importante que puede ver la gente es que hace mucho tiempo que no hago una portada, he estado un poquito retirado de todos los medios, he estado trabajando fuera en Madrid este último año, entonces es la manera de volver a conectar con el público colombiano y contarles un poco de los secretos del rodaje de la Reina de Indias que están viendo ahora mismo por cada corte. Pues la verdad que ha sido una de las sesiones de fotos más agradables que he hecho en los últimos tiempos. Tenía muchísimas ganas de hacer una portada otra vez con Bea y me he sentido súper querido, espero que el resultado se vea reflejado en las fotos. ¿Tú qué tal? Bueno, para mí ha sido una gran experiencia, de hecho es mi primera portada con la revista Bea y me he sentido querida, apapachada, estoy enamorada del vestuario, refleja incluso lo que soy yo, entonces estoy encantada. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!